Si pudiera expresarte, como es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza a mi alma, es pasión que atormenta a mi corazón. Siempre tú estás conmigo, en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida, y si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Tú, mi delirio. César Portillo de la Luz. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Gracias. Gracias.